Debe haber una canción que no me recuerde de ti Debe haber algún amor que me llene de emoción como tú lo hacías Y para ya no soñar en ti debe haber algo que me ayude a olvidar Que ya terminamos el recuerdo de tu amor Ni de aquí en mi corazón y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún lugar donde no hay dolor donde no pueda escuchar Que recorre tu voz pero no lo puedo encontrar y más y más te extraño Te quiero tanto, tanto amor no puedo olvidarte Y no más no puedo acostumbrarme a no verte y a estar sin ti El recuerdo de tu amor no puedo olvidar Ni de aquí en mi corazón y me hace llorar Y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún lugar donde no hay dolor donde no pueda escuchar Que recorre tu voz pero no lo puedo encontrar y más y más te extraño Pero no lo puedo encontrar y más y más te extraño